Muy buenas Incorporios, estamos en un vídeo informativo, si ya no me trae como bien sabéis. Y bueno, me tenía que deciros que voy a tomarme... ya habéis visto que he tenido unas dos semanas bastante irregulares en el canal. Y quería comentaros que voy a estar un par de semanas de descanso total, creo yo, en el canal. El primer vídeo después de este descanso va a ser de una vez el top de 2015. De todos mis juegos de 2015, de los juegos jugados por mí. Ya lo veréis, va a ser el primer vídeo que suba cuando vuelva. Y quería tomarme unas semanitas de relax porque estoy desguardado entre unas cosas y otras. Estoy sin ganas de grabar ni de nada. Y ya lo he dicho, lo primero que cancelé fue el de una atacada, de momento, de Tombi, que va a ser el siguiente. Después de las prácticas ya, no va a haber más de... después de las prácticas no. Hasta que empiecen las prácticas no va a haber ningún de una atacada. Que será sobre marzo, por ahí, que termino yo el curso. Antes de las vacaciones de Semana Santa. Y después voy a dejar el canal hasta el 15 de febrero, ¿vale? Me voy a tomar 15 días. Va a ser seguramente total inactividad, a no ser que sube algún vídeo de Hearthstone, que es lo que más estoy jugando ahora mismo. Hearthstone y LoL. Porque juego con amigos y tal y cual. Pero, de verdad, lo siento mucho. Nada más volver, volveremos a tope con vídeo diario como estábamos hasta principios de enero. Realmente. Y de verdad, lo siento. Tenía un colchón para estos momentos. Si queréis, mira. Tengo 13 vídeos de Fire Emblem 6. De Fire Emblem 7, perdón. Los voy a subir en estas semanas, venga. Va a ser la única actividad que va a haber, ¿vale? Vamos a empezar con Fire Emblem 7. Lo pondré, ¿vale? El porqué. Y os voy a traer Fire Emblem 7, que tengo la serie a medias. Y esa serie la iremos continuando poquito a poco. O cuando terminemos una de las que está, que es la más cercana a terminar es The Wolf Among Us por su corta duración. Así que os traeré Fire Emblem 7. Cuando vuelva terminaremos The Wolf Among Us y seguiremos con Fire Emblem 7. Poco más. Espero que lo entendáis, ¿vale? Espero... Necesito descansar realmente, tomarme unos... Un pelín de relax, creo yo. Y poco más incorporios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y hasta la próxima.